Fuertes rumores indican que J-Lo y Ben Affleck están a un paso del divorcio. De acuerdo con medios estadounidenses y británicos, el matrimonio de Jennifer Lopez y Glenn Affleck estaría teniendo serios problemas en el paraíso que ya habrían conducido a la pareja a considerar el divorcio a tan solo dos años de haber celebrado su boda. De acuerdo con Daily Mail, la relación de la pareja ya se ha desgastado y simplemente no logran hacer que su vida juntos funcione, por lo que muy pronto podrían dar la noticia de su separación e incluso se habla que el famoso ya abandonó la residencia que compartió con la famosa. Los rumores han intensificado en las últimas horas luego de que el medio Intouch publicara que Affleck ha llegado a un punto límite con su aún esposa, razón que lo llevó a mudarse de la casa que compartían. ¡Gracias!